Dame tus ojos, quiero oír, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame la vida para vivir. Dame tus ojos, quiero oír, dame tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame entrar en tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, todo mi tiempo es para ti, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame tu camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, todo mi tiempo es para ti, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Nosotros despedimos en este momento por todo lo alto con un tema muy hermoso de Lilith Goodman titulado titulado al final, pero en esta ocasión en voz de Ingrid Sol. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.